¡Hola! ¡Semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Vamos a comenzar una nueva partida, pero lo curioso es que va a ser esta. Quiero God of War. Sí, señor. Como veis, ya me lo he pasado por completo en máxima dificultad, aunque no lo he subido al canal. Es más, este es el primer vídeo. Diréis, Pablo, ¿esto qué es? ¿Qué paradoja es esta? ¿Ha retrocedido en el tiempo? ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar, comenzamos. Y bueno, os voy a explicar un poquito de qué va a ir esta serie, que por cierto, la estamos escuchando ahora mismo sin sonido y sin nada. Vamos a ponerle los efectos. Y lo dicho, va a estar sin la versión, sin la música del juego, ¿vale? Pero de todas formas, eso nos da igual. ¿Sabéis por qué? Porque no va a haber, bueno, pues no va a haber cinemáticas. Estas cinemáticas yo las voy a ir pasando, así que nada. Y bueno, como os iba diciendo eso, voy a ir haciendo cortecitos. Y bueno, pues simplemente decir que esta es la máxima dificultad, que ahora mismo no voy a manquear mucho en este primer capítulo, porque, a ver, ya me he pasado el juego completo en esta dificultad. Pero, 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 en el segundo capítulo que vais a ver, pues me vais a ver manquear un montón. En el tercer también, en el cuarto, hasta que me voy a ir adaptando y me va a ir resultando cada vez más sencillo. Deja eso. En toda la serie va a haber cabreos. En algunos capítulos no, en otros sí y en otros bastantes. Así que, bueno, para aquellas personas que les gusta haberme enfadado, escucharme y ver como manqueo y también a veces cuando hago cosas súper épicas, pues para ellos es esta serie. Por otra parte, no solo habrá combate del modo historia, que será obligatorio, sino que también haré cositas secundarias, como por ejemplo ir a las misiones estas de los enanos, las cuales hay algunas que están muy chulas. Por desgracia, hubo un día que se me fue la olla y me puse a grabar durante ocho horas, de las cuales, pues por tema de espacio en el disco duro, perdí unas tres horas. Por suerte, pues fueron de misiones secundarias. Por desgracia, creo que estaban bastante guapas. Pero, en fin, aún así no pasa nada. En fin, vais pillando la dinámica un poquito, ¿no?, del juego. Por cierto, prácticamente voy a ir a por toda la... Bueno, voy a por todos los objetos y a por todas las cosas. Eso sí, muchas veces, la mayoría de las veces son cortes lo que hago y, bueno, pues simplemente eso. También os tengo que comentar que en este juego me pongo muy, pero que muy agresivo. Así que nada. Sobre todo con Atreus, pobrecillo. Empiezo a insultarle y, bueno, de todo. También habrá momentos en los cuales, pues yo edito algunas imágenes con el editor y, bueno, pues simplemente empiezo a crear algunas fotitos. Tu madre te enseñó bien. Que, bueno, están chulis. Aunque eso lo haré bastante más adelante. Ya he entrado unos cuantos capítulos. No sé todavía cuántos capítulos tiene la serie. Ya he editado cinco vídeos, es lo único que sé. Y, bueno, la duración de estos, pues varía, ¿vale? Varía porque, a ver, yo grabo a lo mejor tres, cinco horas incluso. Y, bueno, pues de esas cinco horas muchas veces esos trayectos se eliminan. Luego hay algunos fails que son muy tontos y se eliminan porque no tienen nada de gracia o lo que sea. Por lo que al final un vídeo de dos horas o una hora, pues se puede quedar, bueno, un vídeo de dos horas se puede quedar perfectamente en unos cuarenta minutos prácticamente. Y un vídeo de una hora, pues se puede quedar en unos veinte minutos, ¿vale? O menos incluso. Ahora saltamos, puta inútil. Así más o menos voy a estar por la serie. Porque me cabrea un poco. Pero eso va a ir en declive, ¿vale? Al principio me voy a llevar muy bien con el chaval. Pero luego me voy a poner tenso. Y voy a empezar a insultarle ahí a más no poder. Pero bueno. Vale, y aquí empieza el primer enfrentamiento, ¿no? Oh, yeah. Vale. Vale, vale. Estoy acojonado un poquito, ¿eh? Estoy acojonado un poquito, pero no es complicado. Obviamente en el juego me vais a ver, bueno, pues eso, llorando bastante. Lo, 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 mierda. Habéis visto que se ha puesto azul. Esto significa que aumenta de nivel. Así que, bueno, simplemente eso. Silencio. Ahí le había dado yo al escudo, pero bueno, no pasa nada. Gracias, chaval. Ahí está. Y muerto. Campeón. ¿Y tú qué, champio? Espérate que me da el pringallo este. A ver, que quiero pillarle por detrás. Ahí está. Se supone que debería aturdirlo. Pero no lo aturdo. Ah, supongo que es porque el juego todavía no te lo explica. Ahí está. Dame el hacha que quita bastante más daño. Eh, ya os digo que estos tíos me mataron en judía, ¿vale? Si no recuerdo mal. Creo que me mataron. Y me empecé a asustar bastante. Ahí está. Vale. Ahí te quedas, campeón. Y medio. Como veis, estoy a un toque, ¿eh? Voy a pasar del otro. Mierda. Venga, vale, va. Fijaos que ya no los puedo congelar porque han subido de nivel. Por lo que... Uy, 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 uy. Por... A punto muero, ¿eh? Bueno, espérate que todavía esto no ha terminado. O sea que... Esto todavía no ha terminado. Cabrón. Vamos a congelar a ese pringao. Para que así... No. Le he dado el L1, tío. Bueno, me veréis mucho quejarme del L1, del círculo. El L1 es, en mi caso, poner el escudo. Y el círculo es esquivar. En esta ocasión le he dado algo, diría yo, que tarde. ¿Vale? Así que no me enfado. Pero habrá momentos que de verdad os prometo que le habré dado... Fijaos que tengo que empezar de nuevo, ¿no? Pues... Pues eso. ¿Qué? Os prometo que le he dado el L1. Os lo prometo, tío. Y eso es una cosa que me jode. Una cosa que me jode tela, tío. Es que me jode. ¿Ya empezamos? ¿En serio con lo puto fácil que es esto? Tío, es que me cago en su prima. De verdad, me cago en su prima. ¿Qué le he dado al puto L1? ¿Qué le he dado al escudo, tío? ¿En serio? Joder, quiero grabar esto porque tengo prisa. Y os lo prometo que le he dado al puto L1. Coño, pero es que... ¡Ah! Lo odio, tío. Hay veces que o el juego se arlandiza o yo que sé qué pasa, tío. De verdad, os lo prometo. Además, hay un problema. Y es el siguiente. Y es que si yo estoy haciendo un ataque. Si yo estoy haciendo un ataque, por ejemplo, hasta que no termine el ataque como que no me puedo poner el escudo. Ahora sí me lo he podido poner, pero hay muchísimas veces que no. No. ¡Que le he dado! ¿Lo ves? Ahí es. ¡Oh! El odio. El odio, tío. Es que no. Es que el... Vamos a ver. Me explico, ¿vale? Me explico. Me explico antes de... Es que tengo prisa. En primer lugar, tengo prisa. ¿Vale? Para llegar al punto. Y... Porque hoy tengo prisa. En segundo lugar... Me cago en todo. Es que no lo puedo mostrar aquí porque no me deja sacar el puto hacha, tío. Hasta que me pase esto. Coño, que es la tontería. Morí una vez. Morí una vez. La otra vez. Y ahora que me lo he pasado en máxima dificultad todo y tal. Estoy muriendo doscientas veces, tío. Es el cuarto intento ya, chaval. Lo flipo, tío. La tontería, tío. Con la tontería de mierda. Me ha amagado ahí. Fuertísimo. Venga, claro que sí, campeón. Gracias. Ah, que ha subido al nivel dos de todas formas. Muy bien. Qué pesado que sois. Joder. Con la tontería. Y ya me he cabreado, gente. Vale. Hay una cosa. Cuando diga ya, le voy a darle al L1. No te pares. Justo cuando digo ya. Justo, ¿eh? Ese ya es darle al L1. ¿Vale? Ya. ¿Habéis visto lo que tarda, no? Podéis cronometrarlo. Otra vez. Ya. ¿Habéis visto? Ya. ¿Habéis visto, no? Lo que tarda. Bien. Pues lo voy a hacer otra vez. Ya. Bien. Ya. 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 Vale. Hay algunas veces. Lo que quiero decir es que hay algunas veces. Sobre todo. Para cuando veáis esto. Y son las habilidades. Y las mejores. Por ejemplo. Yo que sé. Mejore este. O mejore este. Una de las dos. Cuando la mejore. O incluso el otro. El. Este que habéis visto. A mitad de. De. De animación. Pues muchas veces no puedo sacar el escudo. O sea. Tiene que terminar la animación. Para que así. Para que así. Bueno. Pues saque el escudo. Por lo tanto. Hay veces que me jode un huevo. Ya. ¿Vale? Por ejemplo aquí ya. Pues tarda bastante. ¿No? Y entonces a lo mejor. Pues me como. Algunos. Algunos golpes. Como me ha pasado ahora. Y eso me jode un huevo. Me jode. En serio. Me jode un montón. Hay una runa que se supone. Una runa no. Un medallón si no me equivoco. Que se supone. Que si. Que si te lo pones. Pues el L1. Parece que se pone más rápido. Yo no he notado diferencia. Pero imagino que será así. En fin. Vamos a ir ahora. Por esta zona. Porque hay unos lobos. Y me los voy a cargar. Como hice en su día. Te jodes. Vale. Y aquí estaban unos lobos. Y recuerdo que tuve problemas. La verdad. Joder. Ya me ha asustado. ¿Dónde está el otro? Joder colega. Me asusta. Vale. Bien. Venga ya chaval. Venga ya chaval. Tío. Venga ya chaval. Los cojones. ¿Eh? Gracias. Vale. Nivel 2. Nivel 2. Estupendo. Ya lo sé. Puta treu. Vale. Uy. Uy. Lo sabía. Uy campeón. Ah. También lo congelo. De puta madre. Uy. A la primera. Estos. Por ejemplo. Me costaron más que los anteriores. Recuerdo. Solo tenían hambre. Ok. Los lobos. No eran malos. Solo tenían hambre. Supongo que sí. Bueno. Pues que no me hubiesen atacado. Han sido ellos los que me han atacado. Así que. Su deseo. Y. Ya iba siendo hora. Vale. Pues. Tenemos aquí otra parte. Otra parte complicada. Ya verás que gracioso. Barra de salud del enemigo. Y todo el rollo. Mira tú. Esta parte me costó un huevo. Gracias. Bien. Bien. Gracias. Gracias. Bien. Muy bien Eso ha sido el L1, gente Que le he dado Pero ha decidido Que no Ahora ¿Lo veis? Eso ha sido, o sea Tenía mantenido el L1, gente Mantenido el L1 Le he dado círculo para atrás En fin, es que es eso, tío Eso me jode un huevo De verdad, le he dado esquivar para atrás Con el L1 mantenido Para que en cuanto se levantara Pillara el escudo, pues nada Hay unos milisegundos En los que soy súper vulnerable Y además es que no puedo hacer nada, en fin ¡Joder! Con el puto L1 que le doy Y tarda medio año Y yo que pesa Que sí, coño ¡Al otro, joder! Si es que no me dejan ni apuntar, tío Claro, nivel 2 Sí, señor Sí, señor Todo es nivel 2 Venga, vámonos Falta tú, campeón Entre que no puedo correr Que me jode un huevo Y demás Toma, con vosotros, jugadores No veo nada Bien, gracias Le da el círculo Pero bueno, da igual Le habré data No 45 45 Si no No El L1 que Y el L1 que Porque es que le he dado al L1 tío Eh, hola Nada más por culo ya Por la tontería No puede Y es tonto Joder ¿Qué? ¿Cuántas veces he muerto? 4, 5 Habré dejado todas las muertes, eh Por cierto Contra los jefes Suelo dejar todas las muertes también Si pudiera correr Me sentiría muchísimo mejor Joder, Atreus Aparta, coño Joder Puto lobo de mierda Joder, colega Coño Con la tontería Entre que más jodió el puto Atreus Porque no podía avanzar Tío, puto niño de mierda Apártate Joder, un bofetón Y lo mando a Cuenca, chavana El Atreus de los cojones Se aparta aquí Yo qué pesado En este juego O sea, en esta dificultad Yo lo siento Pero le tengo muchísima manía Al tonto Atreus Hasta que me ayuda Joder Joder Si es que me cago en el puto juego Gracias 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 Por tardar cuatro años ¿Lol? Tomar por culo ya Pesado Joder Joder Con la tontería Ah Que viene otro ¿Lol? Muy bien No se podía caer Este tonto Madre mía Madre mía Ay, señor Casi esperaba Que hubiese un troll Debajo de ese puente No estás preparado Para un troll Lo sé Era 360 De actuar De experiencia Lo cual es Bien Draur No sé qué Perfecto ¿Lucharás con eso? No hay otra opción Vale Y aquí tenemos El primer enfrentamiento potente Por así decirlo Y ya por fin Las flechas de Atreus Que por cierto Ahora que me acuerdo Yo tengo aquí Una armadura La cual es esta Y que me la voy a poner Como hice yo en su día Y cosa que ahora mismo Pues no he hecho ¿No? Así que nada Nos enfrentamos al troll Que es bastante fácil Y ya está Aún no Ay Ey Ese no me lo creaba Campeón En serio me has dado Tío No lo voy a hablar Pero bueno Aquí he aprendido Por las malas Que hay que esquivar Por la izquierda Y lo veréis En un próximo capítulo Gente Que ya veréis Que es gracioso Cuando me enfrento Al otro troll Eso sí que es gracioso Me cago en todo Cuidado padre Siguiente Ya atrevo Estoy bien Cae maldito Cae Estoy bien Cae maldito Cae No puedo En serio En serio Tío Fúgete ya Cojones Ahora sí Venga A tomar Corre Madre mía Amigo Vas a pillar Se lo pasa Pipa Kratos Vale Y muerto El troll Me da más 113 De experiencia Y esto es Super Importante Porca ligera Bastante Y los golpes Contra las paredes Y todo Y todo eso Pues hace que Que aturdan más De la vida Así que guay Vale Y por aquí Hay más peña Venga Tío Ahí está Genial Por cierto Ya puedo correr Genial Buenísimo Bien Toma Por culo Compañero Y ya Estaría Toma Que lástima Que ahora No puedo poner Una cara sonriente De Kratos Tío Han pensado En todo Y aquí Tenemos el primer Enfrentamiento Con Baldu Sí señor El cual Es bastante Interesante Y chulo No 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 Le había dado Al L1 Tío O sea Desde que he dicho El no O sea Flipante Tío Flipante Flipante Ay Tiro el hacha O sea Tiro el hacha Y tarda la misma Vida En Vamos Quería que me daba Tío Quería que me daba Aunque le había dado Al L1 Con tiempo de sobra Pero como Sé como es Lo puedo Gracias No le he dado A veces Perdón Buah que bestia Vale Dime lo que quiero Y el dolor No le he dado Al L1 A veces No le he dado 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 Tiro el hacha He tocado nervio, ¿eh? ¿Quién esconde? Viejo y lento No deberías haber venido a Midgard ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado Se ha desincronizado el audio, tío ¿No quieres hablar, ¿eh? ¿Eh? Muy bien Quizá lo haga quien sea que tengas en la casa Uy, qué pena, tío Fíjate Kratos cómo está Lleno de rabia ahí con la... Buah, chaval, cómo se ven Con todas las venacas ahí a tope ¿Quién es? ¿Quién debes que pueda encontrar? Averigüémoslo Por cierto Nunca he hecho ninguna foto aquí así Vale, y se acabó el modo furia Con lo guapo que estabas, chaval Estaba yo haciendo ahí una foto acá Flipa Que por cierto la tenéis... Las mejores las tenéis en ti ¡Vamos, campeón! ¡Neh! Lo he hecho demasiado tarde Estoy perdiendo el tiempo ¡Ay, qué pena! Que no haya pillado yo esa capturilla Vale Vale, perdonad por el cortecito Pero tengo que asentarme un momentito Así que reinicio esa parte Aunque estaba a un toque Pero bueno De todas formas... Eso Inicio ¿Ya está? La verdad que Valduro es un jefe bastante fácil Y bastante lamentable No sé Pero bueno Ya hablaremos de ello Más adelante Venga, ya está Ahí está Me voy a tomar por punto Mierda 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 Es verdad, tío Aquí he hecho un fail tremendo ¿Lo ves? Cuando es culpa mía Es culpa mía Pero Aquí he hecho un fail tremendo ¿Por qué? En primer lugar Porque cuando he mantenido el cuadrado Que es para hacer ese ataque Luego no me ha dejado cubrirme con el escudo Que Me escucharéis quejarme por eso Porque es que me cago en todo Yo hago este ataque Mira Cuando le diga Cuando diga ya Le daré al escudo ¿Vale? Ya Perdón, perdón Que no le he dado Ya ¿Vale? Ya Habéis visto lo que tarda, ¿no? Ya O sea Es que es Flipante Lo que tarda Bueno Este se supone Que nos lo cargamos rápido Como veis Este ataque Realmente El problema va a ser Que este tío Pues no es tan No, no, no Me la ha jugado un poquito ¿Eh? Vale No hagas ese ataque Lo es Aquí es que no podía esquivar Por ejemplo Tarda lo mismo para esquivar Un montón Uy Aquí por suerte Aquí por suerte Este ataque Sí que lo evita A no ser que ya estés Dando el El ataque final Que entonces Se entiende que no Vale Vamos a curarnos Que aquí hay una habilita Muy fresca Vale Sí Ok Otra vez esto Estupendo Venga va Y va por esta Es que es injusto Tío Si se lo había clavado Al tonto Las tres Este Uy campeón Estoy en plan Muy Muy temeroso Con la tontería Mierda tío Que quería que lo Loqueaba Estoy a una Con la tontería también Gracias Otro más por ahí Vale Vamos a ver Uy Vale Solo menos Solo quedan tres Vale Gracias Necesito tiempo Y a ver El tonto ese Ese ya ha muerto Vale Genial Y el tonto este Que queda todavía Gracias Gracias Me ha asustado bastante Porque como digo Hay veces que tarda Un huevo Genial Me gusta Pasa Gracias Esa es la montaña Vamos Aún no No pasa nada ¿Ves? El crack del chaval Que es un crack Y la balear Tonto Que eres tonto Atreus No, no Ahora va a ir el tato Chaval Vale Y continuamos por aquí Ya estamos terminando El capítulo Vale Dificultad de los enemigos Genial Muchas gracias Previsión Mejor que rápido Por culo Ahí está Lo siento No puedo Venga Venga Que me asusta Venga Campeones Venga Bien 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 Ya Ya Campeón Uy Eh Eh Que le había dado El círculo Me cago en todo Qué cojones De piedra curativa Ahí En serio Uy 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 Porque ahí Si que lo ha hecho Lento Madre mía He tenido ahí Toda la lucky ¿No? Toma Patito Campeón Al otro Coño Es que es puto Inútil Tío Mierda Mierda Yo soy también Subnormal He puesto tan nervioso Sí El último Ya Espérate Más calma No importa Si solo disparas Una vez El control Es importante Uno No, no, no ¿Qué? 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 Y yo Es que es una puta estafa Es que le doy al círculo Y no sé qué coño Me ha hecho Pero bueno Da igual No pasa nada Lo volvemos a repetir Que es súper fácil Y recuerdo que la primera vez Me costó esto bastante Le he dado el círculo Tío Le he puto dado el círculo Coño Joder Es que Es que he muerto injustamente Tío Primero estoy apuntando a otro Chaval Atreus Coño Y me falla Pero es que lo peor de eso Es que aunque tenga al máximo Atreus Luego de Al final de la aventura Me sigue haciendo esos putos fail Coño Hay algo atravesando el muro ¿Qué tal palo o tal astilla? Trégatelo ya Treu No me seas pesado No, no, no Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Tío Es que mi mando Tiene una puta Es que mi mando Tiene una puta latencia Con los botones Que Si aprietas un poquito Un poquito más El cuadrado Pues parece que Lo han apretado Un segundo Cuando no es así Tío Cuando Ahí apuntó la tío ¿Lo ves? No puedo esquivar Es que no me deja esquivar El puto fuego Porque claro Como no tengo el hacha Pues pasa lo que pasa Tío Coño ¿Qué haces? Mira tío Es que Es que me da Me da mucho coraje Tío Es que me da mucho Mucho coraje Tío Me da mucho Mucho coraje Colega Me da mucho 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 coraje Mucho coraje No sabéis Cuanto coraje Me da Me cago en todo Lo cagable En todo En todo Lo cagable En todo Lo cagable Y el niño No me En serio Tío Es que Es plepante Coder Joder Coño Con el puto Atreus No, no, no Que creía que me hacía El ataque Este largo Tío Y yo tío Puto Mierda Ya está No, basta ya Tranquilo Atreus Este sí que no Va a escapar Es tener prisa Para que me jodan Por todos los sitios Tío No, no Venga tío Es que Es que me cago Madre tío Joder Yo y mi puta Mala suerte Todo un puto rato No, coño Muérete ya Tomar por culo Tontería Esa Tío Tío No, 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 no Gracias.